Agustín Fernández, ex participante de la Casa de los Famosos México, ya trae nuevo en Liga, amigos, y resulta y resalta que lo encontramos dándose un tremendo besote con una Miss Chiapaneca. Ay, Padre Santo, pero cuando vio que aparece Nicola, hasta la calentura se le bajó al Agustín. Señor bendito, perdón por lo que voy a decir, amigos, pero supuestamente que Agustín y Nicola son pareja, pero de esos closeteros guardados, porque supuestamente el negocio es el negocio y no les conviene decir que son una parejita, ¿verdad, amigos? Pero aquí se respeta cada quien su decisión. Pero ay, Dios Padre, me desespera esa mujer. Ahí abraza a ti, tratándole un beso al mueble más famoso de México. Sin embargo, la Miss Chiapaneca dice que tiene una relación con Agustín desde hace tres años, amigos. Ay, pero esto ni quien se lo crea. Para mí, que solo fue un ligue de una noche. Ay, Dios, hasta le comparte de la botellita que tiene en mano a la Miss Chiapaneca, así como que siendo una mujer extrovertida. Pero Agustín, así como que aléjate, porque ya llegó Nicola. Suscríbete a ella, la famosa. Dale like y comparte este video, amigos. Así las cosas con Agustín, que se pasa de ligue en ligue. Pero en fin, así las cosas con el mueble, que ya está dándole rienda, suelta la pasión. Ahora sí que como dicen por ahí, ¿a quién le dan pan que lloren, verdad? Porque la Miss está aquí, nada, dándole besos. Pero pues, a simple vista se ve que como que a Agustín no muy le gustan a su mujer, ¿verdad, amigos? Bueno, así las cosas con esta parejita, ¿verdad? Que están siendo tendencia, porque aparentemente Agustín ya se olvidó de gala. Ay, Dios mío, ¿verdad? Y como dijeron por ahí, el que se lo quede, pierde. Así que adiós.